Steel Tiger, equipamiento vehicular, Trelew, Chubut, Patagonia. Desde diciembre del año pasado, a agosto de este año, se cometieron 90 robos en la zona de Chacras. En lo que va de estos últimos dos meses, se cometieron 25 hechos. Los vecinos de la zona de Treorqui se manifestaron para hacer público su reclamo y solicitar mayor seguridad. Policía de la provincia reforzó los controles en diferentes sectores. Hoy, en Jornada Play, el testimonio de los chacareros ante la ola de robos en este sector. Esta gente ha decidido robar en toda esta zona de Chacras. Lo hace caminando, va recorriendo las chacras. Y bueno, en dos oportunidades entraron en mi chacra. En una oportunidad entraron en la casa y en la segunda oportunidad me sacaron una llave de la casa y entraron en el galpón. Y ahí sustrajeron la herramienta. Nos han robado muchísimas herramientas de todas las chacras. Hay un total de más de 30 motosierras que han robado. Hay algunos elementos que se han podido recuperar. Sí, sí, la policía hizo algunos allanamientos y recuperó elementos. Esto no pasó siempre. Yo estoy hace más de 30 años en la zona esa y nunca tuvimos el problema que hay ahora de inseguridad. A mí me da la impresión de que, bueno, como el sistema económico no está tan bien, esta gente no tiene acceso a trabajo, indudablemente, o no lo busca y, bueno, y decide robar y, bueno, apropiarse de elementos y venderlos. Y la policía nos ha acompañado desde el primer momento. El trabajo es excelente que están haciendo y nos están acompañando siempre. De hecho, todavía seguimos trabajando y en la zona hay permanentemente custodia policial. Con respecto a la zona de Chacras, hay muchos caminos alternativos. Nos encontramos con la disyuntiva de que también están limpiando los canales, ingresan al interior. Es más, o sea, los allanamientos que se llevaron a cabo es gracias a los mismos vecinos que han rastreado y nos han dado a donde presumiblemente llegaban los rastros, ¿no? Y que, bueno, era muy recurrente esta situación. En otros sectores también hemos estado hablando con el intendente de la localidad de Gaiman, donde se va a poner una señalización con respecto a las calles, porque, bueno, es cierto también que en muchas oportunidades llamaban Chacras 182, pero son diferentes sectores. Así que se va a hacer un relevamiento también de qué vecinos viven, como para tener un vasto conocimiento de los empleados que trabajen en la zona. También hay un móvil de la unidad regional que brinda el apoyo y sin dejar de lado la gente personal de la montada que recorre en forma diaria ese sector, ¿no? El ministro ya ha dado instrucciones, los pasos a seguir, también de la jefatura de policía y, bueno, la idea es tener el mayor recurso. Yo, la verdad, cuando decidí venir a la zona de Chacras a vivir, vine por la tranquilidad. Y, lamentablemente, ahora me voy al canal de Rigo y voy con un fierro, porque no sé qué es lo que me voy a encontrar cuando llego. O sea, yo como mujer y también esposo, pero a veces no, o sea, nos vamos turnando, la Chacra nunca queda sola, porque, lamentablemente, no puedo dejar solo el lugar. Por suerte, los vecinos nos unimos muchísimo y nos cuidamos entre todos. La policía anda constantemente dando vueltas, tanto de Trelew como de Gaiman, y la policía montada es lo que yo he visto, porque es una esquina que, por suerte, veo mucho. Mi hijo vive en otra casa y nos avisamos cuando estamos por llegar para que estemos atentos todos de los movimientos y los vecinos. Si yo tengo que salir, aviso a mis vecinos de que salgo para que me vigilen la casa. Contratamos a un señor para que nos venga a poner alarma, un domo en la esquina, cámaras. Yo en este momento me siento acompañada de la policía, en este momento. En un momento fue tierra de nadie. Empezaron a pasar cosas, nos empezamos a unir los vecinos, y por suerte, dentro de todo lo que es el grupo de WhatsApp y demás, estamos constantemente comunicados. Estaba limpiando el canal mi papá y, bueno, por ahí se le apareció este individuo, y ahí, bueno, realmente le preguntó quién era para que diga si era algún vecino o alguien que estaba trabajando en el lugar. Y, bueno, caminaron un poco y el delincuente agarró un palo y le largó un palo en la cabeza. Y, bueno, ahí empezaron a pelear o asejear y, hasta que, bueno, lo pudo, peleando ahí lo pudo voltear y tenerlo ahí hasta que llegue la policía. Tenés que tener datos de quién está, quién no está ahí, conocer la zona, si no, no podés andar para traba. Y esta gente que se mueve, realmente, si es alguno de afuera, está con alguien de la zona. Bueno, eso es clarito, no hay mucha vuelta que dar. No, se llevan armas, como es, y sí, lo que encuentran, plasma, todo eso, y sí, plata buscan más que nada. Pero siempre caminando, hasta seis chacras, caminan, he contado hasta seis chacras con cosas que se las llevan caminando. Los episodios de seguridad empezaron en diciembre del 17. Hay una chica, una vecina, Cecilia Nemenma, que tiene contabilizados de diciembre del 17, agosto del 18, 90 robos. Y en lo que va de julio, mediados de julio, ahora lleva contabilizados 25. No tenían por dónde salir, ellos rompieron la puerta de ingreso a mi casa, la puerta principal. Y yo tenía temor, porque sí, yo tenía armas que están registradas, somos legítimos usuarios, y teníamos miedo, tuvimos que salir marcha atrás, miedo de que ellos mismos, con un arma nuestra, nos maten. Que cada uno de los vecinos tiene que saber a quién tiene en su predio, a quién le alquila la chacra, y eso nos da un poco de tranquilidad. Y hay de todo, pero no podemos echarle la culpa que los delincuentes, precisamente, habrá, yo no lo sé, algún delincuente que sea extranjero, pero no hacer hincapié en la gente boliviana, hay de todo. Y tengo miedo, antes me iba, dejaba todo abierto, y no tenía ningún problema, y ahora me cierro con llave dentro de mi mismo lugar de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!